Estamos en la escuela de policía Chone, aquí está esta escuela de policía Chone, pero todas son mujeres que están queriendo ser policías, tienen que estar un año ocho meses aquí. Hoy día tienen una charla de motivación, una enseñanza. Aquí vamos a ver o vamos a hablar con la motivadora, ¿qué clase le va a dar? Mi amiga Mónica, Mónica, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, encantadísima de estar acá. Yo soy Mónica Campos, soy especialista en desarrollo humano y pues estoy en lo que me apasiona. Así que cuando me invitaron dije sí de una vez y aquí estoy. ¿Qué clase le va a dar? ¿Cuál es la motivación que le va a dar? Básicamente vamos a conectar todas esas herramientas que estoy segura que tienen un arsenal de herramientas internas guardadas y bueno, esta motivación no es más que motivos con acción. Entonces, a canalizar todo eso y a recordar por qué ellas iniciaron y por qué un día decidieron estar acá. ¿Ustedes de quién parte es? Yo soy de Venezuela, del estado Zulia, ya tengo casi dos años acá en el Ecuador y estoy muy honrada de estar con ustedes. ¿Qué clase le va a dar esa charla aquí? Bueno, los últimos años he trabajado en lo que es desarrollo humano, soy magíster en gerencia de recursos humanos, soy licenciada en relaciones industriales y tengo diplomados en coaching, en programación neurolingüística y además de eso soy facilitadora de procesos de aprendizaje. Algo que me ha apasionado desde pequeñita, pero lo he ido trabajando con el tiempo. Así que bueno, aquí estoy, espero que sea grato para ustedes tanto como para mí esta mañana de hoy. Gracias, Mario, por la invitación. Un saludo a la comunidad manaví. Mucho. Sí, bueno, encantadísima. Aquí estoy, mi gente de Ecuador, mi gente de Manaví, poniendo un granito de arena por esta sociedad a la que tanto quiero, a la que tanto agradezco que me cobija. Y bueno, mientras esté aquí dando lo mejor de mí, con todo el amor del mundo. Aquí donde está la arena, un granito de arena, pero aquí no hay arena. Eso es algo metafórico. Bueno, muchas gracias, que Dios la bendiga. Amén. Y adelante. Gracias.